Os voy a contar una historia que parece sacada de película de gángsters y tiene que ver con Ceferín y creo que se le va a ir en contra. Quedaros porque vais a flipar que de verdad que esto parece un capítulo de The Wire. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridistaTV, el videoblog más madridista de todo el internet. El 22 de febrero saqué un video, por aquí os dejo el link, en el que os explicaba los planes que tenían los equipos de la Superliga de hacer un nuevo torneo de verano en Estados Unidos, pero ya no algo en plan amistoso, así como han sido los torneos habitualmente de pretemporada, sino un torneo con unos premios muy importantes de dinero y con una participación de cuatro equipos, una mini Superliga con cuatro equipos que serían Juve, Milan, Barça, Real Madrid, en la que jugarían todos contra todos, o sea que veríamos partidazos auténticamente alucinantes en la costa oeste de Estados Unidos para poder atender también audiencias asiáticas, no solo el potencial del mercado americano sin afectar al mercado europeo porque serían partidos muy de madrugada y este asunto ha tenido una derivada absolutamente increíble y delirante que yo creo que se le va a ir en contra al mafioso de Zeferin. Os pongo en situación, la empresa Relevant Sports, que es como os digo una empresa organizadora de eventos que organizaba, entre otras cosas, esta International Champions Cup, aquella copa que se organizó en Estados Unidos con equipos muy potentes, el City, el Arsenal, el Tottenham, el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, la Juve, etcétera, prácticamente todos equipos Superliga, fijaros lo sospechoso de esta relación, pero para que os vayáis poniendo en situación, esta empresa como os digo era dirigida por este ejecutivo italoamericano, Charlie Stilitano, y de repente, después de estas gestiones que os comentaba de febrero, resulta que le echan de la empresa, le echan de la empresa casi coincidiendo también con el acuerdo que tiene Relevant para tener los derechos de transmisión de los partidos de la Champions y de eventos UEFA para Estados Unidos, el dueño de la empresa, que es el propietario también de los Miami Dolphins, Stephen Ross, el billonario Stephen Ross, echa a Charlie Stilitano y además le pone una cláusula, alegan que es por temas COVID, recoltes, etcétera, pero le ponen una extraña cláusula donde le dicen que estaría impedido de trabajar con cualquiera de los clubes que ha tenido relación mientras trabajaba en Relevant Sports. Él, por supuesto, no ha aceptado este asunto y se pone en contacto con Zeferino para ver por qué Stephen Ross le está echando y encima le pone esta extraña cláusula y quería saber si él entiende que no puede trabajar con equipos de la UEFA y Zeferin, Zeferin, le pone un P por escrito además, es que es así de tonto, es que este señor es imbécil, le pone por escrito, que dejadme que lo busque y os lo leo, os voy a leer parte del artículo del New York Times de donde estoy sacando la noticia sobre este asunto del mensaje, dice el mensaje de Zeferin, este que os digo mafioso que ya os lo leeré, porque es que este tío es así de tonto, lo pone por escrito, le manda un WhatsApp escrito para que quede el registro. Es que de verdad, Zeferino, eres más bobo que... es que si no fueras tan malo, es que darías pena, pero es que no das ni pena, pero es como os digo. El mensaje dijo Stilitano llegó después de que le envió un mensaje de texto a Zeferin, como os explicaba, diciéndole que Relevant, que durante una década estuvo bajo el liderazgo de Stilitano y había organizado los torneos de exhibición, le había prohibido trabajar con cualquiera de los antiguos clientes de la compañía de eventos. Stilitano le pidió una reunión a Zeferin, cuya organización es parte de una asociación con Relevant, y le dijo que varios equipos, incluidos los tres que han causado problemas con la UEFA, se habían acercado a él para organizar los juegos. Esto es lo que yo os contaba en febrero, que querían hacer esta mini Superliga de cuatro equipos. Las implicaciones de los fallos judiciales, esto está hablando ahora de la demanda que tiene Stilitano con Relevant, dice que la UEFA ha insistido que reanudará sus esfuerzos para castigar a los clubes una vez que tenga el derecho legal de hacerlo, y Zeferin se lo recordó a Stilitano en su respuesta. Comillas, he oído hablar de tu negocio con los tres clubes, dijo Zeferin en el mensaje de texto que se ha incluido en la demanda de Stilitano. Stilitano lo ha presentado el mensaje de Zeferin en esta demanda que tiene con Relevant. Esos clubes, dice Zeferin, no causaron problemas con la UEFA, intentaron destruir a la UEFA, al fútbol y a mí personalmente. Es una pena que no lo entiendas. El hecho de que trabajes con ellos significa que yo, la UEFA o cualquier persona en la que pueda tener influencia no tendremos ninguna relación comercial privada contigo hasta que estés del otro lado. Fijaros el mensajito de Zeferin. Le dice que yo, la UEFA, o sea, atribuyéndose cualquier historia también de la institución o cualquier persona que pueda tener, en la que pueda tener influencia. O sea, voy a mover todos mis hilos para destruirte y que no puedas trabajar hasta que te pases a mi lado. Si esto no es una práctica mafiosa que demuestra todo lo que está diciendo y explicando los clubes Superliga en contra de Zeferin, que baje Dios y lo diga. Esto yo creo que se va a poder utilizar en la corte de Luxemburgo en contra de Zeferin. Porque esto es tremendo. Es tremendo, dice. Los abogados de Stilitano describieron el mensaje de Zeferin como amenazante. Quedó claro que Zeferin y la UEFA, y por extensión su nuevo socio Relevant, le estaban declarando la guerra a Stilitano por considerar una afiliación con los tres equipos, escribieron los abogados. La UEFA negoció recientemente un contrato con Relevant, eligiendo a la compañía como socio comercial para vender los derechos de transmisión de las competencias como la Liga de Campeones en América del Norte. Y también están discutiendo la posibilidad de que Relevant organice una competencia fuera de temporada que sería avalada por la UEFA. Le han preguntado a Zeferin sobre este asunto, sobre este asunto de Stilitano. Dice, cuando me di cuenta de que en realidad estaba cooperando con ellos al mismo tiempo, decidí terminar cualquier relación con él, dijo Zeferin. Dijo que estaba más enejado porque un mensaje de texto privado había sido revelado en una presentación pública. O sea, le cabrea que muestren sus putas amenazas que él ha enviado por escrito. Y este tío además es que es tonto, no sabe que el propietario del mensaje puede desvelar este asunto, que es una amenaza que está recibiendo. Claramente no necesita ni siquiera pedirle ningún permiso a Zeferin para revelar las amenazas que le ha puesto por escrito. Dice, nunca hablé con nadie sobre esto porque tengo cosas más importantes de las que ocuparme que lidiar con Stilitano, dijo Zeferin. Al usar públicamente la correspondencia privada, Stilitano mostró cuáles son sus valores morales. Pero qué cara dura tienes, Zeferino. Eres un impresentable. Además de mafioso, eres tonto. Eres tonto del culo, pero tonto de lo más tonto. Es que no se puede ser más tonto. Tú sabes, no sé, tonto de la mata. O sea, de estas cosas ya está enraizado en tu personalidad. ¿Cómo te atreves encima a tachar la catadura moral de Stilitano por presentar tus amenazas? Pero si es que primero eres bobo por hacer esas amenazas por escrito. Segundo, eres un puñetero mafioso porque estoy ahora convencido de que Stilitano tiene razón y que su separación de relevant tiene que ver por presiones tuyas casi seguro. Porque sabes de la buena relación de Stilitano con los clubes Superliga. Hay fotos de él con Butragueño, con Arbeloa. Estoy seguro. Además, como el mismo Stilitano dice, se han aproximado a él estos clubes para organizar eventos en Estados Unidos. Y la prueba es lo que yo os comentaba en febrero. Y estoy convencidísimo de que después de esos anuncios de febrero es que has metido baza para que echaran a Stilitano. Es que es evidente que lo has hecho. Pero es que esto se va a ir muy en tu contra. En el juicio que hay en Luxemburgo, en la UEFA, estoy seguro de que se podrán presentar estas pruebas también. Porque demuestran claramente la práctica mafiosa que tienes. ¿Cómo te atreves a tachar la catadura moral después de haber dicho, por escrito, de haberle dicho? El hecho de que trabajes con ellos significa que yo, la UEFA o cualquier persona en la que pueda tener influencia, yo, la UEFA o cualquier persona en la que pueda tener influencia, no tendremos ninguna relación comercial o privada contigo hasta que estés del otro lado. Es que es tremendo. Es tremendo. Pero se va a ir en tu contra, Zeferino. Esto es otra prueba más. Otro cargo en tu contra. Vete retirándote. Es que yo no creo ni siquiera que con que comprando jueces corruptos vayas a poder salir de esta. Si es que te retratas tú mismo. Eres un cara dura pero además eres bobo. Bobo de baba. En fin, no sé qué pensaréis vosotros de esta noticia. Ha pasado un poquito desapercibida. Ha sucedido este artículo del New York Times. Es por ahí de abril, creo que es. Sí, del 15 de abril. Y no se le ha dado demasiado eco. Pero yo creo que es importantísimo. Y estoy seguro que los abogados de la Superliga lo van a presentar en el juicio. Decidme qué pensáis vosotros aquí en los comentarios. ¿Creéis que esto puede irsele en contra al bobo de Zeferino? ¿Pensáis que no? Que es como es un asunto de otras directrices de una demanda laboral. No va a tener nada que ver. Dejadme vuestros comentarios. Compartid el vídeo en todas vuestras redes sociales y dadle like. De verdad, es importante que esto se difunda. Que sepa el mundo, la clase de persona que es este mafioso Alexander Zeferin y cómo se las gasta. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!